Como parte del bloque deportivo lunes del 0 2014, en el gimnasio Ricardo Flores Magón, se realizó la trigésima Copa Benito Juárez de Ajedrez, en la cual participaron más de 150 competidores de diferentes categorías. El vicepresidente de la Asociación de Ajedrecistas del Estado de Oaxaca, Sergio Sánchez Martínez, informó que a nivel nacional e internacional se contó con grandes representantes, pero los oaxaqueños en esta disciplina siempre han levantado la mano. Afortunadamente este año tenemos el tercer lugar a nivel nacional por asociaciones, en el Campeonato Nacional Abierto de Villahermosa, Tabasco, en donde nos enfrentamos prácticamente con todo el país, ocupando un tercer lugar. Vamos por el primer lugar, afortunadamente los ajedrecistas se están pasando por un buen momento, hay una selección de niños muy talentosos que están jugando y que bueno, cada quien está haciendo su propio esfuerzo por colaborar en el ajedrez oaxaqueño. Sánchez Martínez destacó que esta justa deportiva estuvo a punto de cancelarse, debido a un mal manejo administrativo. Motivos, problemas administrativos dentro de la asociación, se habían originado unos pequeños problemas, pero afortunadamente tomamos ya las riendas de la asociación y estamos tratando de sacar los eventos. Un torneo que sí se estaba tambaleando y estuvo a punto de no hacerse, prácticamente es un milagro que se está haciendo, pero pues fue gracias a todos los patrocinadores y a la Comisión del Deporte de Oaxaca. El buen desempeño por parte de los jugadores, la buena organización y el apoyo a diversas asociaciones han fomentado que la Copa Benito Juárez se ubique entre los tres mejores eventos del país y su ascendencia hace que cada vez se integren más jugadores internacionales. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.